Vale, ahora, eh, dos partes, si, serán dos partes, mira Eh, bueno, Edison, eh, 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 vuelto a... Joder, ya no tengo el... el este, el... el Optifine, pero tengo el X-Ray Y no me conviene para nada tenerlo en esta serie porque me haces trampa, no Eh, bueno, eh, haré una cosa, no presionaré ningún botón, eh Lo juro, no presionaré ningún botón, que active el X-Ray No lo haré porque es trampa, y no me gusta esa trampa, solo haré una cosa, a ver Si se activa el menú, no, coño, no se activa el menú, disculpen, disculpen, solo quería ver si se activa el menú Y pues no, parece que en esta versión el X-Ray no tiene menú Y lo que me molesta del X-Ray es que lo uso en un server, nada más eso, solo diré eso, solo lo uso en un server Pero, lo, lo que me molesta del X-Ray es que no puedes... Esta versión del X-Ray, no sé que coño tiene, no sé si es porque siempre que juego con el X-Ray tengo el Optifine instalado, ya, o qué, pero Siempre que juego con el X-Ray, eh, el agua no se ve, el agua no se ve, no sé si ustedes ven eso Obviamente lo verán porque lo estoy grabando, pero, coño de tu madre, espérate, déjame explicarle a la gente que es lo que veo Eso, mira, mira eso, esa, esa línea Ustedes, ustedes, en, saben por lo menos a qué se debe Si es porque es una mierda, porque, he visto gente jugando en la misma versión de, ay, coño, en la misma versión de Minecraft Joder, en la versión de Minecraft, que yo, y le va mejor, o sea, no, no es que le va mejor, le, se, no se ve en esas rayas No entiendo por qué a mí, se, se me pone en esas rayas, macho En serio, no, no entiendo Pero es que, yo, yo no entiendo nada, macho Eh, cuanto, ay, mira, mayor, digo, mayor, 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 madre mía Bueno, eh, me conviene tener también el X-Ray, porque, eh, ay, perdón, 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 eh, porque simple y llanamente Me pone ahí, Y, X y Z Y, pues, me conviene eso, la verdad Me conviene tener, sí También podría poner el Race Minimab, pero no sería una serie Hardcore, si pongo otros mods Además, no Yo dije, coño, el fin de la serie En serio, ya había dicho, el fin de la serie, coño Eso con los Creepers Joder En serio, ya había pensado, joder, el final de la serie Joder En el final del pico Venga, a Bruzo No digas a Bruzo, porque te estás copiando de otra gente, y lo sabes, Ignacio Sí, ya lo sé, coño, pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Dime tú Dime tú, ¿cómo coño se hace? Altro del otro bando ni siquiera he matado Soy un pobre noob Y me... ah, no Y me encuentro en viento A ver si me sirve todo el entrenamiento El equipo que tengo Parece que no sabe Por eso yo me quedo aquí Escondido en el rincón Esperando a que pase No soy un tontorrón A ver Joder, no entiendo No, no, en serio, ¿por qué coño hacen eso? No, no entiendo O sea, no entiendo Simple y llanamente no entiendo Carajo De nada Oye, ¿dónde coño está la puta mina? A mí no me troleas, ¿eh? No, 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 ¿sabes qué? No, paso, paso de ti Bueno, no, no paso de ti Si te mando, coño No ¿Eso es diamante? ¿Vi diamante? Joder, vi algo por aquí Como diamante Joder Estás alucinando, Ignacio Estás alucinando El diamante te tiene mal Joder, pero es que macho El diamante es diamante Ya lo sé, pero bueno Mira, eh Que ahorita encontramos diamante Y te pones feliz, ¿eh? Vale, vale Si es que ya vamos a encontrar Lo vamos a encontrar, tranquilo, Ignacio Y bueno, yo Una de esas conversaciones Que tengo conmigo mismo De vez en cuando, ¿no? De esas conversaciones Que tenemos todos Con nosotros mismos Así A lo pro Aquí estaba el otro A ver Eh, por aquí no me hallaron No Ay, Dios mío Estos capítulos Son cada vez más emocionantes Ojalá y fuera verdad Pero bueno Va bene Va bene Va bene Joder Ya he instalado Y eliminado a Minecraft Un montón de veces Solo para ver si te acomoda El problemita es ese Con las líneas Y nada, eh No sé si da por la versión Como ya he dicho He visto Videos de personas jugando En la 1.0.0.0 En la que estoy O sea, en la 1.4.5 No entiendo por qué coño Dije 1.0 Y les va normal Como cualquier otra versión No sé Ah sí, sin estas líneas de mierda Que salen por aquí No sé si sean Books de Ignacio Books Books de De Ignacio Ok, pero bueno Mira Eh Hasta que lo descubran Y también necesito saber Cómo coño Hacer que se grabe el sonido El puto sonido Ahí coño Flint ¿Qué coño está? Joder No dé a Flint Flint Uno de Flint Por lo menos Dame uno de Flint Por favor Y ya está Un stack de hierro Un stack de hierro Fíjate tú A ver Bueno Joder ¿Qué coño? Ah Coño Que me metí aquí abajo Pensé que tenía El Smart Moving Cojones Tiene cojones Porque ni siquiera me lo he instalado Ni siquiera Me he metido en un link Para ver El Smart Moving Así que Tendría cojones Tendría cojones Muchos cojones Pero bueno A ver A ver Que es por aquí Por aquí Por aquí normalmente En estas minas de mierda No hay nada Aparte de Diamante Que es una mierda El diamante No me interesa El diamante De hecho El diamante Paso del diamante Paso del diamante A ver qué altura estoy Coño tengo la La 30 Obviamente Tengo que pasar el diamante aquí Agurir porque si Tengo que pasar el diamante A esta altura Tengo que pasar el diamante Si o si Pero No de los cofres Porque aquí si hay un cofre Te dará Si o si Algo bueno Pero no me interesa El diamante Para nada Si si Que no se note Que estoy hablando Que no se note Que estoy hablando yo Para que Se note como Psicología de la inversa En minecraft Para que minecraft Me lo tome como Psicología de la inversa Y me dé 500 mil cofres Bueno no 500 mil diamantes 500 mil diamantes Pero bueno Pero bueno Ay Ay Joder Todo equipado el tipo No eran los zombies Nada más que podían venir equipados Joder Macho En serio Me he asustado Me Ay Madre Del amor Hermoso Joder Aquí Me muero Jejeje Viach Viaches Joder Me Me deja titilando Me deja titilando Cúrate Por favor No más No Y que viniesen más Nada más Para pegar Joder No tengo Ah no mira Si tengo madera Uff Iba a decir Joder no tengo madera Va a hacer antrochas Lo bueno De poder cortar esto Es que Ya sabré por donde coño he ido Y por donde coño no Así que venga A cortar Más madera Madera acá Joder 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 Como cae Lentamente A ver Mira Pero mira esas líneas Mira como se ve Alrededor del personaje No es normal No es normal Opa Minecraft time Minecraft time A ver Por aquí no hay nada Interesante Que digamos A ver A ver A ver A ver Por aquí Tenemos que Ay Me cago Ok Por aquí Siempre Debe haber Un cofre Si no Me están estafando Jodidos Minecraft Digo Jodita gente En el Minecraft Si no hay un cofre aquí Me estarán estafando Seguramente Joder Cuanto hilo Madre de la mora hermosa Cuanto hilo Y No No hay cofre Fíjate ¿Ya es no? Un cofre Luego de haber Eliminado Una raza Subsidiaria De De mierda Y araña No ¿Para qué? Se las arregla así Claro Un cofrecito Para recompensarlo No ¿Para qué? Joder De puta A ver Hay hierro ahí Y Lo que haré Se la bajaron Mucho ¿Qué más no? No me quedo de otra Bajemos a un sitio Que está 500 veces peor Claro 500 veces peor Si hablamos de objetos De objetos Madre Del amor Hermoso Alguna vez Les conté Que no me gustan Los creepers Alguna vez Les dije eso Digo Yo entiendo A todo el mundo Le encantan los creepers Pero a mí No sé No me llama la atención No me gustan para nada Los creepers Los creepers Chicos Joder Y he subido en vez de bajar He subido en vez de bajar Tienes cojones Y he subido hierro En vez de buscar diamante Tiene Más cojones todavía Bueno bueno Hay que revisar Todas estas Putas minas de mierda Porque Nunca se sabe Y obviamente Hay que bajar Como si no hubiese un mañana Hay que bajar Como si no hubiese un mañana En estas minas de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que hacerlo así Si no No tiene sentido Minecraft Y lo digo en serio Y lo digo en serio Más en serio que Que tú cagando Ay mira Ay mira Ay mira Ay coño Que he hecho Ah Cofre Claro Joder Darle diamante al pobre chico ¿Por qué? Quizás arregle con Lápiz lazuli Y Un poquito de pan El pan no viene mal Pero En serio Lápiz lazuli Joder Me estás trolleando Minecraft O sea Luego de buscar Tanto tiempo Estas mierdas Vienen a decirme Que Sobreviva Sin diamante Solo con Lápiz lazuli ¿Sabes? Con Lápiz lazuli Porque con Lápiz lazuli Me puedo hacer Un super pico Que va a durar 500 8500 bloques 10.000 Y va a tener 10.000 veces más potencia Que un puto pico de diamante ¿Claro? 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 ¿Por qué me he venido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coño hay? A ver por aquí ¿Qué carajo? Bueno Mira por allá Podemos seguir bajando Ahora La cosa es ¿Dónde coño ¿Dónde coño estará mi casa? Es La incógnita Que Hemos de hacer todos ¿Dónde coño está La casa de Ignacio ahora? Pues mira Mi casa Tiene que estar En algún sitio Pegada a Minecraft Ya que no creo Que se muevan solas Así que No tengo juego con eso ¿Ok? Coño Coño Aquello es Joder Juraría que había visto Diamante Por el rabio del ojo Pero bueno Estoy en la 23 Lo cual Es imposible Que haya diamante Por aquí Ay Mío Madre mía Madre santísima El señor ¿En qué bioma estoy? ¿Bajo qué bioma estoy? ¿En dónde está la tecla? Desert Estoy en el desert No muy lejos De casa Me imagino Bueno la verdad No sé cuánto estará De casa Espero que No muy lejos Porque Se viene abajo Toda mierda Eh Ah verdad Porque estaba Ah coño ya Porque estaba el La vía del tren Ya claro Claro Soy consciente De que Soy imbécil Por lo tanto Deben respetarme ¿Por qué he dicho eso? Bueno Porque No quiero comentarios Ofensivos En los comentarios Valga la redundancia Como sea No importa Ya que Son libres de comentar Lo que Les dé la puta gana Siempre y cuando No ofendan A nadie Interesante Como Stephen Hawking O O O O No sé No sé No sé Eh Mira eso Hay lava Aquí arriba Joder Maldito arquero ¿De dónde Coño salió? Maldito arquero ¿De dónde Coño salió? Madre del amor Hermosa Joder Lo que voy a hacer Es una pequeña Trampa Aquí Para que no me des Hijo puta Y ahora lo que voy a hacer Es Esto Y cuando tenga Los Importantes Ay coño Ojo de puta Aquí No hay nada importante Ya Ay mira Aquí hay lava Yo podría trollear Al hijo de puta Que hizo todo esto Y echar la lava ¿No? Ah Madre mía Para hacer la gracia Nada más Ah Madre mía Que la lava Ya me iba a tocar Adoro el agua Adoro el agua Mira Ya tenemos un general De cobblestone Infinito Hasta donde Me da En la cabeza Y bueno Podemos Seguir Ay Joder ¿A dónde Coño me lleva esto? No En serio ¿A dónde Coño me lleva esto? Mira Ay mira Aquí Lo que Destape Joder En serio ¿Me cago en? Madre mía Y del señor A ver A ver Bien 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 Lo que no esperaba Minecraft Es que yo soy Más inteligente Toma Perra Y no me moriré No me moriré A cuenta de estupidez Así que Venga Denme Denme un reto Coño Ay mira Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Madre mía Ay Un reto ¿Esto es un reto? Esto es lo mejor Que tienen Ahora me aparecen Siete creepers De atrás Por la parte de atrás Kabum Y yo salgo volando Con un hermoso mensaje Que dice Borra el mapa Hijo de puta Horr Es que Ya lo veo venir Lo veo venir De hecho Cuando tenerme este video Desinstalo el X-Ray Ay Madre mía Que es esto Que es esta habitación Joder Que aquí Aquí va a salir Herobrine El Wither El Ender Dragon El Ender Dragon Tu mamá Aaaaaa Coño De la puta madre La que te parió Hijo de puta Joder Que me ha dejado Los pelitos del culo Fríos Fríos Como quien dice Ese puto sonido Que hacen los creepers Ese puto sonido Que hacen los creepers Me pone nervioso Sobre todo cuando Escucho cerca de mi Cuando lo escucho Alguien En Youtube Coño Jaja Me río Pero cuando lo escucho Cerca de mi Mira Ya Esas son palabras mayores A ver Por aquí Podría Seguir por aquí No Ay Mira Joder Me cago en Lo cagable Macho Claro Venga A lo pro Ay madre mía Madre de amor hermoso Hola arañica Dios mio Eh Esto es todo Esto es todo Me estoy diciendo que acabo de arriesgar mi Ano Por nada Igual que la vez pasada Joder Tienen cojones eh Ponerme a mi A buscar mierda A romper spawner A cambio de nada eh Tienen cojones Pero cojones Bien puestos eh Ay Madre De amor hermoso A ver Ok Lo primero sería Eso Bien Ya que no tengo Mierda Joder Todavía queda mierda Por explorar Joder O sea Yo sé que en esta mina Encontraré mi muerte Tarde o temprano Lo sé Perfectamente Pero bueno Ese es el caso Terminar la serie Épicamente en una mina Así Justo Es que Lo veo venir Encontraré diamante Encontraré diamante Y Kabum Se acaba la serie Ya lo harán Ya les digo Venga Eh Puto loco No Joder Serio Ustedes ven Ustedes se dan cuenta A la distancia A la que los creepers Me explotan Ustedes se dan cuenta Para mi Eso no tiene sentido No tiene sentido La distancia A la que explotan Los creepers Bueno A la distancia Que explotan De mi Porque he visto gente A los que les explotan Es nada más A dos cubos A dos cubos De distancia Pero a mi No A mi Joder Me explotan A 15 metros Con tal de matarme Con tal de que Matar Ay mira Estúpido Estúpido Estupidacos Joder Bueno Eat something Pumpkin seeds Joder contigo Me cago en tu puta madre Macho Eat something Como decía antes Madre del amor Hermoso Vamos a explorar Por aquí A ver Exploremos aquí Nuestra sexualidad A ver Ostras Cojones Mierda Culo Pene Vagina Más culos Más vaginas Esta mierda Esta mierda No me produce confianza Ustedes han visto Ustedes han visto Ay mierda No Pensé que era diamante No Eh O sea Ahora lo que me interesa Es el diamante Ya tengo Eh Hierro de Sobra De sobra Pero de sobra Ya tengo Hierro de sobra Y ya está Un poco más Veamos Believe 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 The dragonborn Has come Fus No lo es Believe 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 The dragonborn Has come Fus Roda Coño de la madre Me cago en la puta Telaraña De mierda Fus Roda Joder No salió tan épico Como esperaba Ojalá hubieran gritos Me voy a instalar El Skyrim Craft Para que vean Como soy Un puto boss Me vuelvo Un puto boss En el Skyrim Craft Ahí Fus Roda Madre mía Ay Joder No tengo más picos ¿Verdad? No Pero tengo suficientes materiales Como para Tengo Lo justo Tengo lo perfecto Para hacerme Otro Para Poder Quemar Mierda Y hacerme otro pico Joder ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo la llevas? Me cago Más mierdas de estas ¿En serio? Más mi... Ay, mira Ahí lo tengo ¡Oh! Y se me pierde la espada Eh No No Tommy No me pegas Tommy no me pegas, macho Tú te rompes Por Skyrim Por el señor Por todo Pero, 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 pero... Joder Y ahora viene todo Dios pa' acá, ¿no? Ay, mira, el murciélago es imbécil Judir O sea, ¿qué me estás diciendo? Ahora hay creepers con diferente carga Bueno, me imagino que siempre los ha habido Los ha habido Ay, el problema es la madera, macho El problema es este, la madera Que tengo que hacer palitos Y toda mierda Bueno, eh Creo que lo dejamos hasta aquí Eh, porque yo soy así, super pro Eh, ah, también les quería comentar algo No sé, no sé si se enteran Joder, nada A los que quieran A los que estén en la 1.2 Me caguen Me caguen Joder, en serio Para los que estén en la 1.4.5 Eh Que quieran Un server y no encuentren Hay uno bueno Hay uno bueno y relativamente decente Que se llama Ni puta idea de cómo se llame Pero ya, ya les enseño, ya les enseño Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto Y aquí les enseño el server Esta es la IP La IP del server No sé por qué coño A veces No sé por qué coño de la madre Lo quitarán Pero bueno Esta es la IP Anótenla No sé, no la voy a poner en los putos Comentarios No sé, pero me gusta el server Es decente Realmente no pueden enseñárselos Pero mira Ha estado así Desde que llegué de la escuela Del liceo De la mierda esa Donde estudio Ha llegado así Ha estado así No entiendo por qué Seguramente ya se los tumbaron Los hackearon Y toda mierda ya Pero bueno Hasta luego Amiguetes Hasta otra LOL